La 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 Señor, y casi fiel en el amor, confieso que a veces recuerdo y a veces loco, y amo si la vida y tomo de todo un poco, me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, te voy a olvidar. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, te voy a olvidar. Y es que yo amo a la vida y amo al amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo a la vida y amo al amor, soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Y es que yo amo a la vida y amo al amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo... ... ... ... Gracias.